Mi nombre es Nikita Palmenares y esto es Color Esperanza de Diego Torres. En un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Me dará la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los pies, sacarlos afuera, quitarse el carácter, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que el mundo para jugar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr y en la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los pies, sacarlos afuera, para pintarse la cara color esperanza, pintarse la cara color esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, Tentar el futuro con el corazón